Muchas personas en todo el mundo han experimentado avistamientos de fantasmas de una u otra manera. Estos encuentros parecen ser tan únicos como la historia de la humanidad. Los parapsicólogos caracterizan los avistamientos de fantasmas en dos categorías principales, apariciones y fantasmas. Las apariciones se refieren a espíritus inteligentes y activos. Este tipo de entidades parecen interactuar con su entorno, lo que demuestra la capacidad de respuesta inteligente. Sin embargo, los fantasmas están más relacionados con las llamadas huellas energéticas, al igual que las apariciones inteligentes. Los fantasmas pueden afectar a cualquiera de los sentidos, aunque los fantasmas pueden aparecer en cualquier momento en cualquier lugar. Y este puede ser el caso de una mujer quien asegura haber fotografiado a un niño fantasma durante el cumpleaños de su hija. Sally Watts dijo que se quedó sorprendida al ver la figura de un niño de pie detrás de ella en una fotografía tomada por su hija Charlotte hace 3 años. En la fotografía, Sally, entonces de 40 años, estaba dando una torta de cumpleaños a su hija Grace, quien cumplía 10 años. Y detrás se puede ver una figura espeluznante. La madre de 5 hijos ha afirmado que podría ser un espíritu que vivía con ellos durante más de 12 años en esa casa. Salimos con el pastel y Charlotte se quedó a un lado para tomar la fotografía, dijo Sally de Gales del Norte. Charlotte y yo estábamos revisando las fotos cuando me di cuenta de que había un niño detrás de mí en el espejo. Nos asustó por completo, yo pregunté si era alguien de la fiesta, pero no había ni un solo niño en esas fotos. Entonces, intentamos encontrar una explicación para ello. Al principio pensé que era mi hijo Ollie, pero en ese momento estaba sentado en el sofá. Había solo 5 niños en la fiesta y se encontraban en otra habitación. Charlotte estaba tomando la imagen y mi otro hijo Eddie estaba afuera. No hay explicación para ello. Hemos intentado averiguar lo que sucedió, tratando de recrear la imagen sin asustar a los niños. Después de agotar todas las explicaciones posibles, Sally está convencida de que se trató de un encuentro fantasmal en su antigua casa donde vivieron durante 12 años. La imagen me asusta incluso ahora, explicó Sally. Me hace poner la carne de gallina, pensando que podría ser el niño que solía estar en nuestra antigua casa. Hace que sea más fácil entenderlo. Nuestra unidad familiar podría ser muy similar a lo que era la suya. Creo que quería darse a conocer. Nos mudamos de esa casa hace 5 años. Nunca hizo nada que fuera una amenaza o desagradable. Eran cosas tontas, tantas cosas, las cosas se movían. Oía a mamá y no eran mis hijos. Sally afirma que la madre de un amigo que es Medium le confirmó que se trataba del espíritu de un joven que vivía en su antiguo hogar. Pero lo más sorprendente fue que la versión del Medium quedó respaldado por el descubrimiento de que hubo la trágica muerte del niño en esa misma casa hace años. Un vecino escuchó una conversación que habíamos estado teniendo y dijo que su madre solía vivir en nuestra casa, agregó Sally. Nos dimos cuenta de que su hermano murió cuando tenía 6 años. Había estado jugando cuando se resbaló de un escalón mojado y murió. Su nombre era Anthony. Después de todas estas evidencias, Sally decidió compartir la imagen en las redes sociales para saber lo que piensan los internautas sobre el extraño avistamiento. Los usuarios más escépticos dijeron que la aparición fantasmal estaba hecha con una aplicación, mientras que los creyentes en lo paranormal sostienen que es 100% real. Quisiera leer tu comentario sobre lo que es la foto, si es real o si solo es un montaje. Y quisiera saber si tuviste un avistamiento de fantasma en tu hogar o en cualquier otro lugar. Hasta aquí el video de hoy, ya saben que pueden encontrarme en Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado el material, por favor suscríbanse y nos encontramos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!